Sinceramente es muy difícil porque si bien a nivel mundial ha habido mucho sufrimiento, mucho dolor con el tema de la pandemia, tuvimos que reinventarnos con las clases, hacerlas online, que como toda la vida tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Está el tema que a veces se corta por el derecho de autor, como está todo tan saturada, las líneas porque está todo el mundo estudiando, trabajando, pero siempre hay gente que quiere seguir, ya sea por guardar su lugar al volver a la presencial o ya sea por apoyar la actividad. Eso es muy importante y lo quiero agradecer de corazón a esa gente que siempre está. Y bueno, he aprovechado también la pandemia, queda feo decirlo porque ha causado estragos, pero he aprovechado para estudiar y perfeccionarme desde el año pasado. Ya me recibí de maestra, hice un curso de nutrición saludable, que estoy armando plan. Aclaro, no soy nutricionista, pero sí estoy capacitada para armar plan nutricional. Y bueno, con respecto a mi carrera, lo que es el baile, ya no soy más Zumba, o sea, las clases ya no son más de Zumba, ni la metodología, ni el nombre, nada. Y también he aprovechado para estudiar en cuanto al baile, que todavía no te puedo dar las novedades porque no he terminado las capacitaciones. Cuando ya tenía conocimiento de Zumba, lo que hago son clases de baile. Y como que le quise dar un giro, ¿no? Y no solamente que sea una fiesta como es la Zumba, sino que sea algo más ejercitado, ¿verdad? Una actividad física en la que no solo trabajemos la mente, sino también el cuerpo. Pero no el cuerpo por estética, sino también por salud. Porque en este momento la cosa está muy, muy, muy brava, ¿verdad? El estar tan encerrado, el no tener trabajo, ya que nuestro sector ha sido uno de los más afectados, y la gente necesita eso de juntarse, de pasarla bien, de reírse, y se está quedando, desgraciadamente, ¿verdad? Y bueno, se conecta mucho. Yo tengo un grupo muy lindo de 25 personas, ¿no? No es que se conectan todas, pero todas pagan, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso es muy importante porque económicamente la cosa no está muy buena tampoco. El cuerpo te lo cambia totalmente, pero como siempre digo, tenés que tener constancia, ¿no? Y tener una alimentación saludable. Esto no quiere decir que te has que hacer dieta, no. No, vos tenés que hacer la actividad física, la que te guste. Puede ser entrenamiento, puede ser baile, puede ser caminar, la que sea, ¿verdad? Y como estamos todo el tiempo pensando, no nos damos cuenta, y eso afecta a nuestro cuerpo. Yo tengo mensajes de gente llorando, de que está deseando volver a la presencial, porque se siente de otra manera, y el cuerpo es como que se afloja, se aflojan los músculos. Pero vos estás en tu casa, estás todo el tiempo tensado, tendés a engordar, ¿verdad? Y a tener enfermedades, que después es difícil volver a la movilidad.